bueno gente estamos en lo que es la serie de senoble crónicas x capítulo número uno una serie que me pidieron pues varios varias personas me han pedido desde antes que saliera después de que salió y pues yo lo más les había dicho pues ya veré ya veré ya veré y pues ya llegó el momento llegó el momento de las ganas ya me dieron ganas de subirse noble crónicas x que ya tiene más de un mes que salió pero pues apenas en el canal del renegado lo estaremos subiendo verdad bueno vamos a la nueva partida no podían verme la opción de continuar y era pues porque era mi partida no la de mi perfil iba a empezar la en otra pero pasarlo dos veces el juego pues iba a estar medio canijo verdad voy a ponerle a un poco más de brillo porque no tengo que se mirar se mira menos medio oscuro el juego no sé por qué bueno por lo más la capturadora se ve oscuro aquí no aquí se ve bien la tele se ve bien en la capturadora se mira oscuro el título bueno vamos a ver lo que es la historia platicando no todo este asunto todo este rollo un poco más claro que no todo este rollo Gracias. 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 Y así empieza la historia de lo que es el Senoble Chronicles X. Una historia pues donde tenemos que explorarle demasiado. No vamos a ver masculino. Vamos a crear lo que era mi personaje que yo tenía puta madre. No quería esa. Quiero... Creo que era esta cara. Era esta. Tamaño. Es ahí, ¿no? Es la piel. La piel la había dejado esa creo. Pecas. Ah, ¿tenía pecas? No tenía pecas. Mejillas. No, tígame. Si era una cicatriz. Yo le había puesto una cicatriz. ¿Cuál era esta? Esta cicatriz le había puesto a mi personaje. Lunar. No, nada de lunares tampoco. Ok. Ahora sigue el pelo. El pelo tenía el peinado este. Chingón. Chingón mi chingón. Especial. Acá tenía este. Eh... Nada. No tenía esa mierda. Bigotazo. Pues tenía ese. Bigotazo. La velvita también. Color de raíces y puntas. Era nica. 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 Raíces... Negros. No puede crear personajes. Como todos nuevos juegos. Puro crear y crear. Ok. Todo negro. Todo negro. Los ojos le había puesto unos pinches hojasos acá bien chidos. ¿Cuáles eran estos? Así como de gatos los he puesto. Color. Pinche color acá. Azul si los he puesto yo. Azul. Y estos blancos. No... Si hay en vergués y en vergués tu personaje renegado. Maquillaje. Sombra en los ojos. No. No. No tenía maquillaje. Pintura facial. No. Creo que tampoco le había puesto nada de tatuajes. No, no tenía ni madre No tenía ni madre, ahí está la voz Y la voz era esta, la de rebelde Ahora cual se escucha, cual se escucha Si era este Muy bien, está todo terminado Lo que es mi personaje No se expresa que yo tenía mi partida Pues vamos a darle renegado Porque ya borraste tu partida, ya te dio cosita de seguro Si ya me dio cosita Ay, por qué borrar mi partida Llevaba 10 horas de juego Ya valió chetos, pero esas horas Ya son las de juego, los voy a recuperar rápido Porque le voy a pegar Le voy a arduro y tú pido al pinche senulis Bueno, hacer un poco más de historia Esto va a ser pura pinche historia Después veremos la exploración A full HD 7, 6, 5, 4 3, 2, 1 Releasing hatch Please stand clear Hey there Looks like you're all in one piece Careful Just take it nice and slow, okay? Your senses will need time to reactivate Your pod is the only one around that landed intact Good thing I found you My name is Elma You want to tell me yours? You don't even remember your own name? Must be the Stasis Hangover No, that's not good Just try and focus, alright? Vamos a poner renegada Renegado Sin contar lo otro Los símbolos Vamos a poner la escala La típica R del renegado Eh, que es un tabla O Donde quedó la O La O Símbolos Así es, así es Confirma, llevan 12 minutos Toda nos peleamos Good, ahí vamos ¿Qué más te recuerdas? Se va a venir En la meantime, te voy a llevar a la velocidad aquí lo mejor que puedo ¿Cómo están tus labios? ¿Puedes mover? Vamos a llevarlo fácil mientras te muevas la stasis de tu sistema Un paso a la vez, ¿vale? Lo primero es primero Te necesitarás una arma Ahí está Bien, vamos a ir Bueno, vamos a movernos Como pueden ver aquí el personaje Nosotros no hablan ni madre Nomás mueve la cabeza Ya si ahí te dan opciones para elegir Que diga algo O que diga otra cosa Y el prólogo Planeta mira Eh, aquí también se divide por capítulos Cuando no sepas que has hecho un vistazo minima Por la fecha amarilla técnica del camino Pero tampoco pasa nada por dar un rodeo Al fin y al cabo No todo es trabajo en esta vida Exactamente, ¿verdad? Bueno, has descubierto la zona primordia Hemos llegado a primordia El negado ha llegado a primordia Punto de referencia Cuenca del cometa Logro desbloqueado y arriba Dice información del logro Prólogo en proceso Uno de cinco Trataremos de terminar el pinche prólogo Ahorita, rápido Aquí va a volver a hablar Lo que es la chiqui baby Hay que esperar, hay que esperarle La mayoría de los podes de la vida blanca No survived el crash Como este Eres uno de los pobres幸ios Exacto No te recuerdas ni la vida blanca, ¿verdad? ¿Sabes? ¿La L002? ¿La navegación que nos dejamos a la tierra? Python, ¿te recuerdas la tierra, ¿verdad? La planeta tierra Tu mundo de la casa O sea, ¿verdad? ¿Verdad, lo que hubiera sido? Desafortunadamente Fue detenido en una batalla Entre dos fuerzas alienígenas Y destruido ¿Verdad? 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 Es una memoria que me gustaría olvidar Lo sé, me ha seguido por un tiempo ahora No quería te alarmar Pero vamos a tener que defender a nosotros ¿Estás bien con la tarea? Ya había subido lo que es un video de este juego Explicando pues un poco las mecánicas del título Que había cambiado a diferencia de lo que fue el juego de Wii Y pues también platicando que me había parecido En esa ocasión también les he dicho que no iba a subir lo que era la serie Y como les comentaba hace rato Desde antes que saliera el juego Después que salió el juego me sigan preguntando si iba a subir la serie Bueno, ahorita a ver que más dicen Hmm, pero no es muy malo Hay bastante trabajo en la ciudad para alguien que sabe cómo manejar una arma, ¿sabes? Entonces estás interesado En ese caso, podría tener solo el trabajo para ti Pero en cualquier caso, podemos hablar más detalles después Por ahora, continuamos adelante Vamos a agarrar la recompensa Y pues bueno, les decía en esas ocasiones No, pues aún no lo compro No lo tengo Y pues ya veré si la subo Porque también quiero ver si el juego es largo o no es largo No sé A ver también si me dan ganas, ¿verdad? En ese tiempo les decía eso antes de que saliera el título Bueno, después que saliera el título Porque tampoco lo tuve saliendo, saliendo Sino tiempo después Y pues así se quedó Así se quedó ese asunto Ya después, pues estos últimos días me siguieron preguntando Y básicamente no lo subía Porque aparte de que no tenía mucho tiempo para grabar Pues ya saben, ¿no? También el rollo que traía yo De que me había molestado un poco De que Nintendo se había olvidado de los latinoamericanos Y pues dije, no, pues no voy a subirlo así, ¿no? Con ese enojo Pues como voy a estar subiendo el juego Pero ahorita que ya Nintendo Pues ya recapacitó Ya pusieron lo que fue Pues el juego Los subtítulos del juego en español Pues ya como que me entraron un poco más de ganas Y pues aquí me tienen No, aquí me tienen Y ahora sí grabando lo que es Ah Pues gameplays para el canal A ver, creo que atrás había otra cosa Pues aquí tienen No, ya la serie así de Senuoli Chronicles X Pues sacrifiqué mi partida Para que vean, ¿no? Que el renegado, pues Pues el vato, el vato lo hace por los fans Que vean que no se agüita Por una partidilla Por 10 horas que llevaba de juego El vato no se agüita Le voy a estar dando el Senuoli Subiendo lo que les digo Los capítulos del título Una que otra vez Pues por ahí explorando Haciendo una que otra Eh Submisión Pero pues la mayoría de los videos Va a ser Ah ¿Cómo se llama? Pues Ay, como ya se me fue el nombre Loco Van a ser los capítulos, ¿no? Aunque bueno A veces para lograr un capítulo En el juego Ocupas Pues Hacer Algo Algo antes No haber explorado Tanto porcentaje De Primordia O haber hecho Esta submisión Así que pues también Probablemente esté enseñando Algunas submisiones De esas, ¿verdad? Ahorita voy a ir más rápido Porque pues ya estamos llegando A lo que es el límite del juego A los 20 minutos del juego No quería hacerlo muy largo Ya en el siguiente video Voy a estar explicando Algunas cosas, ¿no? Ahorita vamos a ver la escena De Cuando encuentras a Primordia No ves todo Primordia Como se pone bien Shido Y pues sí Se vino Se vino Llegó el Xenoblade Chronicles X para la Wii U Y para el canal del Renegado Para los que Pues gusten Quieren ver La serie de Xenoblade Chronicles De Wii También aquí en el canal Del Renegado La tenemos No son como 50 capítulos Pero la verdad Muy sabrosos Todos esos pinches videos La historia del Xenoblade Chronicles Del Wii Está muy Pero muy buena Así que pues les recomiendo Esa serie Si la quieren ver Ahí por ahí está En el canal del Renegado Y pues bueno También le vamos a dar a esta A ver si no es tan largo Como aquel título Del de Wii Y pues trataremos De darle De pasarlo Con la mejor El mejor porcentaje Posible, ¿no? Ok, bueno Vamos a llegar acá Pues para que vean La cinemática De cómo se ve Toda Primordia, ¿no? Un escenario Un mapa gigantesco La verdad Que pasarás Horas y horas Y horas Explorando, ¿verdad? Bueno Vamos a ver Qué es lo que dice La La tormenta Esta es la pinche piedra Del Rey León La lluvia La lluvia está empezando a descargar Justo en tiempo Para el sol Seguirme I promise You're gonna love this La lluvia está empezando a descargar 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 Seguirum La lluvia está empezando a descargar Y a partir de la torre Si despist PATRON ¡Suscríbete! 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 Bueno, vamos a ver, bueno, te va a falta más que platíquela. Los primeros pasos es un maldito. Podemos saltar si te gusta, podrías aguantar el cajón. Pero los indígenas ahí están otra historia. Algunos grandes, algunos malos, todos malos. Según nuestras opciones, la calle alta sería la mejor manera de ir, relativamente hablando. Así que, cualquier manera que quieras, seguiremos tu lead, decidas. Muy bien. Ahí está el inicio de lo que es el Senuble Chronicles X a toda velocidad. O sea, dice cómo correr, carrera automática. Vamos a dejar el capítulo hasta aquí porque ya se hizo medio largo. Lo que estaba viendo es que también las letras están un poco chiquitas. Espero las puedan ver en YouTube, se alcanzan a ver, yo creo que sí. Y pues bueno, ahí vamos a dejar lo que es el capítulo número uno de Senuble Chronicles X. Dejen su like, su comentario, suscríbanse para más. Porque ya llegó Senuble al canal del renegado, ahora sí en pinche serie, ¿verdad? Bueno, saludos gente y pues chau chau. Gracias. Gracias.